Pero yo le quiero preguntar a doña Elisabeth, ¿usted sabía que, bueno le habrán contado, que hubo un genocidio en América, ha habido varios genocidios pero ninguno representado precisamente por los conquistadores? ¿Que hubo un gran holocausto en Mesoamérica, concretamente en el centro del actual México? ¿Y usted sabe que ese gran holocausto no lo crean los españoles sino los aztecas? ¿Lo sabía usted esto? Bien, tanto detalle no, lo único es que... ¿Quiere que ella se lo cuente? Sí, por favor. Pues se lo vamos a contar a todos amigos, dice, los números del genocidio azteca que frenó España, atención, fue una liberación no una conquista, dice, los promotores de la leyenda negra antiespañola han manipulado la historia hasta presentar a unos salvajes genocidas, los aztecas en unas pobres víctimas, España no cometió un genocidio en América, le puso fin a eso. Hace cuatro años ya abordamos la realidad histórica sobre América española. Como ya se señaló, España no solo no cometió un genocidio en América sino que le puso fin a uno, el que estaban perpetrando los aztecas y otros pueblos colombinos contra sus propios vecinos indígenas. Estos últimos años las excavaciones arqueológicas han ido sacando a la luz pruebas claras de esos genocidios, como la torre de cráños descubierta en Tonochiclán en el 2017 con miles de restos de hombres, mujeres y niños en el México pero colombino y los hallazgo del holocausto de Juan Chaco con los restos de decenas de niños y niñas sacrificadas en el Perú anterior a la llegada de los españoles. Las cifras del genocidio apretado por los imperios aztecas son las siguientes, dice, en el 2017 ya se señaló que en 1524 Juan de Zumárraga, primer obispo de México, cifró en más de 20.000 personas las sacrificadas en Tonochiclán y más de 72.000 en todo el imperio azteca cada año. Entre ellas, atención, 20.000 niños, que para ellos eran como los corderitos porque estaban más tiernos, que luego se los comían, claro. También apunta el historiador mexicano Mario Cuevas que se cifró esos sacrificios entre 20.000 anuales en Tonochiclán y que advirtió que nos quedamos cortos si los ciframos en 100.000 sacrificios anuales, los perpetrados en todo el imperio azteca. La cuestión sobre estas cifras y sobre otras estimaciones es, ¿cuál era la población de aquel territorio en esa época? Eso nos permite hacernos una idea de las proporciones de la matanza. Hace un mes, el historiador argentino Marcelo Bullo señaló que según el estudio demográfico más serio elaborado por el historiador venezolano Ángel Rosenberg sobre el tema, en México habitaban en el momento de la llegada de Hernán Cortés unos 4,5 millones de habitantes. Para que nos hagamos una idea, es una población algo más alta que la que tiene actualmente Panamá y aproximadamente la mitad de los habitantes de la actual Austria. Sobre las dimensiones de masacres aztecas, también se cita al estadounidense William Precourt, al que califica como uno de los historiadores más críticos de la conquista española y uno de los más fervientes defensores de la civilización azteca. Precourt escribió, el número de víctimas sacrificadas por año y Moladas era inmenso. Casi ningún autor lo computa en menos de 20.000 cada año y aún hay algunos que lo hacen de 150.000 al año. ¿Estamos? O sea, es que el genocidio azteca, al lado del genocidio que hicieron los nacionalsocialistas con los judíos, es de broma. Porque si estamos hablando de que están matando, yo he dicho antes 50.000 personas, me quedo corto, porque lo cifran entre 50.000 y 150.000 personas. Si estamos hablando que cada ciudad, una ciudad grande en el actual México era de 10.000 personas, no son 4 o 5 ciudades, se liquidaban a 15 ciudades literalmente. Es como si cogemos ahora mismo Valencia fuera del mapa, Málaga fuera del mapa, Barcelona fuera del mapa y eso es lo que estaban haciendo los aztecas hasta que llegan los españoles y acaban con el holocausto verdadero los españoles y los indígenas, que estaban hartos de ser el alimento de esta gente. La puerta de la evangelización. Exactamente, claro. Ver qué trabajo tuvieron para justamente suavizar y organizar y eliminar toda esta situación del canibalismo, para empezar. Te remita, señor Moa. Es que es brutal. Sí, eso indudablemente. Porque dicen que cuando llega a España, dice el tarugo de Maduro, y eso lo han repetido todos, que es que mataron 100 millones de personas. Ángel Rosen verá que había 13 millones de personas, no sé dónde van a matar 100 millones y no lo sabían. Pero verdaderamente el holocausto, el verdadero holocausto lo estaban haciendo esos pueblos que están reivindicando. De hecho, la bandera de México, el águila que está cogiendo la serpiente es un símbolo azteca. Sí, sí, sí. Cuyos dioses eran de horror y de sangre. Bueno, hay una cuestión que, como decía, el imperio español fue extremadamente pacífico en conjunto, ¿no? Pero eso se acaba cuando estos libertadores lo libertan. Desde entonces es un... Por eso cuando hablamos de hispanidad es una idea que a mí, en cierto modo, me desanima un poco porque estos países no son modelo de nada. Son países que en cuanto se liberaron, como ellos dicen, empezaron las masacres, empezaron los golpes de militares, una inestabilidad total, una violencia absolutamente ridícula. Ridícula, brutal, pero ridícula porque era absurda, ¿no? Y todo esto ha sido, vamos, la historia de Latinoamérica ha sido esa. Cuando Hispanoamérica dejó de ser Hispanoamérica, se transformó en Latinoamérica, pues tiene una historia que no acaban de salir. En la propia España no acabamos de salir de muchas cosas, pero bueno, allí es todavía peor. La cuestión de los indios, por ejemplo, quienes exterminaron a los indios fueron los libertadores, fueron los... Por ejemplo, en Argentina, el exterminio de los indios argentinos se hizo después de la independencia. En México fueron, aparte de que hicieron prácticamente lo mismo, pues le quitaron las tierras porque España les garantizaba amplias extensiones de tierra en que vivían a su manera los indios, ¿no? Pues estos, con el pretexto de que había que expropiar a los... las propiedades comunales de las órdenes religiosas y tal, lo que hicieron fue quedarse con las tierras de los indios y condenarlos a la miseria, ¿no? Pues estas son las cosas que vienen de esa pseudo-liberación. O sea, yo al decir esto no quiero decir que aquellos países tengan que volver a la situación del Imperio Español. Eso es imposible, ¿no? No se puede ni pensar. Pero pienso, lo planteo ahí en el libro, si la idea de hispanidad pues puede inspirarse en alguna manera y en alguna medida en cosas que se hacían entonces, en el espíritu que había entonces, ¿no? Puede ser. Pero hoy por hoy es muy difícil porque yo veo que una gran parte de los latinoamericanos pues tienen un odio a España terrible. Oiga, sí. Bueno, yo creo que más que los hispanohamericanos son determinados políticos. No, yo digo latinoamericanos. No, yo no digo latinoamericanos porque no son latinoamericanos, son hispanohamericanos. No, sí, pero yo creo que hay que emplear las dos cosas. Cuando hablamos de golpismo, de brutalidades... No, pero es que el término latinoamericano es un término colonialista que trae precisamente... Sí, de Francia. Pero... Para justificar la invasión de México, que no tiene nada que ver. Porque entonces, ¿por qué los de Quebec no son latinos también? Sí. O los de África son latinoafricanos. No, ellos son francófonos. Ya. Y el término latinoamericano lo que quería era destruir directamente la relación de España con todos los países de América. Y eso es lo que en parte han conseguido y el resultado es el que estamos viendo. Yo empleo Latinoamérica cuando hablo de, pues eso, de los golpismos, de la violencia, de la corrupción, de todas estas cosas. E hispanoamérica, cuando me refiero, pues, al arte, a las canciones, a la literatura. Curiosamente, Vargas Llosa decía una cosa, aunque él emplea el término latinoamérica, que es lo que se emplea muy mayoritariamente, decía una cosa que cuando empezó el boom de este literario, una de las cosas que pasó es que empezaron a considerarse un grupo, es decir, antes, por ejemplo, los escritores peruanos no tenían ni idea de los argentinos, o muy poca, ¿no? O de los mexicanos, etc. Pero a partir de ahí empezó a crearse una especie de espíritu de unidad. Y eso me parece muy positivo. Y es por ahí por donde podría avanzar la idea de hispanidad, deshaciéndose de todo eso de latinoamérica. Pero bueno, eso es secundario. La cuestión es que si se va creando un vínculo de que hay una fuerte unidad cultural, eso puede llegar a tener incluso consecuencias políticas. No en el sentido de que se vaya a reunir todo aquello, aquello es imposible, ¿no? Pero que haya un sentimiento de comunidad, como lo hay en países de la Commonwealth, por ejemplo, o algo por el estilo. Aunque más intenso, porque aquí es, o sea, la Commonwealth se ha construido en gran parte con ex-colonias que habían sido muy expoliadas por los ingleses, ¿no? Pero... Esa diferencia de latinoamericano y hispanic America es algo que viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que hace 10 años, si no 15, en conferencias donde estaba yo escuchando, la persona que daba la conferencia se enfadaba. Decía, es hispano. Hay que empezar a aprender. Y estamos hablando ya de muchísimos años y seguimos arrastrando. Somos como niños que no aprendemos o no queremos abrir la mente. Es hispano. El latinoamericano era una reacción un poco casi de la parte británica, un poco negativo. Cuando ya Inglaterra intentó seguir un poco dominando las tierras que quedaban libres, por ejemplo, en Estados Unidos o en México y tal. Ahí es donde viene una parte despectiva. El latino es una palabra que se ha como impuesto negativamente. Hay que seguir con hispano. Porque es que, claro, lo que hay que dejar claro es que tiene que ver un cubano con un señor de Panamá, con un señor de Bolivia y con un señor de Argentina, lo que los une es la herencia española. Si no, no tendrían nada en común. Todo, todo, todo. Y latino no habla casi ninguno. Exactamente. Lo han quitado de colegios y todo. Exactamente.